Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a la clase de guitarra. En la clase de hoy vamos a continuar con lo que empezamos en la clase anterior, es decir, vamos a ver la segunda parte de esta pequeña piecita de guitarra clásica que empezamos a ver en la clase anterior. En guitarra clásica ya sabéis que cuando nos referimos a una pieza, o en música clásica en general, cuando nos referimos a una pieza nos referimos a lo que normalmente entendemos como canción. Esto lo expliqué en la clase anterior. En música clásica no se llaman canciones, se llaman piezas. Bueno, pues vamos a seguir con esta pieza de guitarra clásica, con este ejercicio así de fácil. Si ya habéis estado practicando lo de la clase anterior, bueno, pues lo de la clase de hoy no va a ser mucho más difícil, es un poco distinto, pero no es mucho más difícil. Venga, pues vamos allá. Vamos a ver hoy eso, lo que es toda la segunda parte y luego al final de la clase uniremos la primera parte, es decir, lo que aprendimos en la clase anterior con lo que hemos aprendido hoy. Y con esto ya terminamos esta pieza, no tiene más, ¿no? En la siguiente clase ya empezaremos con un tema nuevo. Venga, pues entonces, así sin más que añadir, vamos con esta segunda parte. Fijaos, estamos, veis que pone ahí arriba a la izquierda, ¿no? Encima de la clave de sol que pone un 9. Esto es, como dijimos el otro día, que este de aquí es el compás 9. Entonces tenemos los compases 9, 10, 11 y 12. Para hoy tenemos estos 4 compases y después el 13, 14, 15 y 16. Y ya está, y con eso terminamos. Es decir, para hoy tenemos 8 compases, igual que en la clase anterior. 8 diferentes, ¿no? Pero igual que en la clase anterior. Venga, entonces, vamos a ir poquito a poco leyendo. Vamos viendo eso, en guitarra clásica ya sabéis que se estila más la notación clásica, ¿no? Es decir, la partitura, ¿no? La parte de arriba. Pero, pues por si no sabéis leer o por si no lo habéis visto nunca o por si os asusta, pues lo tenemos puesto también en tablatura para irlo viendo de las dos maneras, ¿no? Venga, vamos leyendo ahí. Tenemos las notas do con mi, aquí al principio, ¿no? Do con mi, siempre leo de abajo para arriba. Do con mi y justo después la nota sol, es decir, este 1 con este 0, ¿no? Ese 1 en la segunda cuerda, que es esta nota do, junto con la primera cuerda al aire, que es la nota mi, es decir, el 1 con el 0, ¿no? Los tocaríamos ahí a la vez. Y justo después tenemos la nota sol, que es esta tercera cuerda al aire. Fijaos, para hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ir tocando las dos cuerdas finas con los dedos índice y medio y la cuerda, y la tercera cuerda con el dedo pulgar. Si veis en estos cuatro compases, luego vemos a ver los cuatro siguientes, pero si veis en estos cuatro compases, eso, veis que tenemos siempre las dos cuerdas finas y justo después la tercera, ¿no? A lo largo de los cuatro compases. Entonces, lo podríamos hacer con, como dijimos en la clase anterior, ¿no? Si ponemos un dedo en cada una de las cuerdas finas, ¿no? Índice, medio y anular, estaríamos tocando con medio y anular, perdón, y respondiendo con el índice en la cuerda, o sea, en segunda y primera, ¿no? Y respondiendo con el índice en la tercera. Podríamos hacerlo así, aquí no nos pone con qué dedos lo tenemos que hacer, pero bueno, es un poco más complicado, ¿no? Digamos que es más natural pegarle con estos dos y responder con el pulgar. Aunque en la clase anterior dije que como norma general usaremos estos tres dedos para las tres cuerdas finas y el pulgar para las tres de arriba, ¿no? Que en la clase anterior lo hicimos así, pero en esta ocasión, si vamos viendo toda esta segunda parte, pues vemos que es un poco distinta, entonces nos viene mejor cambiar la mano, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Eso, índice y medio en las dos cuerdas finas, pulgar en la tercera. ¿Sí? Vamos a ir así a lo largo de toda la clase de hoy. Venga, pues el primer compás, ¿cómo sería? Ese do con mi y respondemos con el sol. Y repito, ¿no? Do con mi y respondemos con el sol. Vale, ahí he hecho estas cuatro primeras notas, ¿no? Hasta este cero de aquí. Practicad eso ahí y repetidlo un par de veces. Es bastante fácil. Vamos a pasar al segundo compás. Bueno, a este compás número 10, ¿no? Este era el 9, hemos dicho. Este es el compás 10. Fijaos, en el compás 10 tengo... Empiezo con Re y Fa. El Re es la segunda cuerda, traste 3. Y el Fa es la primera cuerda, traste 1. Esto lo podemos poner con estos dos dedos. O lo podemos poner con estos dos dedos. Lo que más cómodo... Lo que más cómodo resulte a cada uno. Sí que es verdad que muchas veces decimos que hay que intentar poner un dedo para cada traste. Pero en guitarra clásica también es muy típico eso, dejar el dedo 1 más o menos para el traste 1, el dedo 2 más o menos para el traste 2. El dedo 3 suele estar en el traste 3 pero por la parte de arriba, es decir, por las cuerdas de arriba. Y el dedo 4 se suele usar en el traste 3 también pero por las cuerdas de abajo. No siempre es así, ya os digo. Estos son un poco normas a nivel general. Entonces, bueno, como tenemos esta nota Re, si veis vídeos de guitarra clásica muchas veces vais a ver esto mejor que esto. Entonces, bueno, lo que cada uno prefiráis. Tampoco es algo de vida o muerte. Venga, vamos a tocar los dos primeros compases. El primero y el segundo. Es decir, compás 9 y compás 10. Eso y cambiamos. Y volvemos otra vez. Compás 9. Compás 10. Esto hay que practicar un poco el movimiento para que podamos cambiar fácil de uno a otro. Fijaos, solo esto, el compás 9 y el 10 ya podría ser un ejercicio. Podemos estar así practicándolo unos minutos. Vale, fácil, ¿no? Venga, pasamos al compás 11. Yo creo que esta clase de hoy va a ser más fácil que la anterior. Venga, pasamos al compás 11. Tenemos aquí un do sostenido con un mi. Do sostenido sería esto. Si el do era el traste uno, do sostenido, pues ya sabéis, un traste más adelante. Como estoy en el traste dos, pues lo pondré con el dedo dos, ¿no? Mi primera opción, o mi opción principal, será ponerlo con el dedo dos. Eso es do sostenido y el mi es la primera cuerda al aire. Entonces tengo que tocar ahí las dos a la vez. Y respondo con ese sol. Ese sería el compás número 11, hemos dicho. Este, bueno, este tercer compás que tenemos aquí. Y el siguiente compás, es este último de los compases de esta línea, es el mismo que el segundo. O sea, son las mismas notas que el segundo, si os fijáis, ¿no? Es el re con fa y respondemos con el sol. Pues ya está. Vale, vamos a practicar los dos últimos, ¿no? Este y este. Ay, perdón. Eso, otra vez. Esto a lo mejor suena un poquito desafinado, ¿no? Ese do sostenido, ¿no? Puede parecer que suena un poco mal, pero bueno. Es así, ¿eh? No nos estamos equivocando ni nada. Esto realmente, bueno, eso. Primero hace, mirad, vamos a tocar los cuatro seguidos, que igual tocando los cuatro seguidos no suena tan fuera de lugar ese do sostenido, ¿no? Tocamos ahí el do con mi. El re con fa. Ahora el do sostenido con mi. Y el re con fa otra vez. Eso, ¿veis? Ahí no suena tan feo, ¿no? Estas cosas muchas veces fuera de contexto os suena peor, pero luego al tocarlo todo seguido pues suena bien, ¿no? Venga, otra vez los cuatro seguidos y continuamos. Así, despacito. Ahí está. ¿Veis? Es como... Bueno, en guitarra clásica muchas veces es como que tenemos así dos voces o dos juegos distintos, ¿no? Bueno, dos juegos distintos, no. Son dos voces como que se van... se van complementando la una a la otra. Por una parte tenemos las notas de estas cuerdas, ¿no? Estas notas agudas. Y por otra parte, eso. Tenemos esta otra que va todo el rato como respondiendo. Vale, entonces, por eso la estoy haciendo con el pulgar porque es como que con unos doy una... una voz y con el otro respondo. Doy una voz y respondo. Una voz, eso, quiero decir la melodía o las notas de arriba, ¿no? Las notas de arriba y respondo con la nota de abajo. Las notas de arriba y respondo con la nota de abajo. Vale. Bueno, sin más. Creo que no hay mucho más que ver en esta línea, ¿no? Creo que no se me olvida nada de decir. Vamos a pasar a la siguiente línea. Fijaos, venga. A partir del compás 13. A ver qué tenemos ahí. Bueno, eso. Practicad bien lo anterior, ¿vale? Intentad memorizarlo un poquito. Venga, y vamos a pasar a aquí. Compás 13. ¿Qué tenemos? Tenemos un do con un fa sostenido. Vale, es decir, el uno en la segunda cuerda y el dos en la primera cuerda. Vale, no hay mucho que pensar. Pongo estos dos dedos y ya está. Y ahora, con el pulgar, fijaos que ya no respondo con la nota sol como veníamos haciendo hasta ahora, sino que respondo con la nota re. La nota re, pues tan simple como el pulgar que lo teníamos en la tercera cuerda, lo tenemos que subir ahora a la cuarta. La nota re es la cuarta cuerda al aire, ¿no? Entonces. Eso sería, ¿vale? Este primer compás, ¿no? O este compás 13. Ahora, lo que tenemos que estar muy atentos es cuando toquemos toda esta segunda parte seguida, es decir, todo lo de la clase de hoy, ¿no? La primera mitad, es decir, todo lo de la imagen anterior, lo vamos a estar tocando con el pulgar en la tercera. Pero cuando pasemos a esta segunda línea o a esta segunda parte, vamos a tener que subir el pulgar a la cuarta. Tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Venga, entonces. Hay primer compás. Perdón. Primer compás. Pasamos al segundo compás. El segundo compás lo que tiene es esto. Un sí, un sol. El sí es la segunda cuerda al aire. El sol es la primera cuerda en el traste tres. Y respondemos con el re. O sea, la siguiente nota sigue siendo el re, ¿no? Es decir, bueno, si lo vemos aquí en la tablatura también, eso, tenemos el 0-3, ya sabéis, siempre de abajo arriba, ¿no? El 0-3, que sería eso. El 0 en la segunda, el 3 en la primera. Y respondemos con el 0 en la cuarta, con esta nota re. Y lo repetimos dos veces, como siempre. Entonces, bueno, pues este sería ese segundo compás. Vamos a hacer el primero y el segundo, ¿no? Perdón. O sea, vuelvo al primero, ¿vale? Vuelvo al segundo. Vuelvo al primero. Vuelvo al segundo. Vuelvo al primero. Venga, practicad así este ejercicio un poco. Vuelvo al segundo. Fijaos que es importante también, no lo había dicho hasta ahora, pero es importante que llevemos bien el ritmo. A lo mejor esto, pues, os parece un poco obvio, pero muchas veces nos pasa que... Perdón, que hacemos esto, ¿no? Como que, pues, juntamos notas que no deberían estar juntas o separamos otras notas. Tiene que ser como... Como un reloj. Todas a la misma distancia, unas que otras. Incluso eso. Si nos cuesta de... De un compás a otro cambiar, pues no tenemos que hacer este primer compás muy rápido. Parar, ¿no? Buscar ahí el cambio y luego hacer el segundo compás muy rápido. Y luego cambiar otra vez, así, que tardamos un rato. Eso tampoco está bien. No tenemos que parar entre compás y compás. Tiene que ser todo muy seguido. No hace falta que vaya rápido, pero que vaya todo seguido. Bueno, vale. Pues hemos hecho ahí... Venga, primer compás, segundo compás. Pasamos al tercero. ¿Qué tenemos en el tercero? Tenemos un Do con un Fa sostenido. Es decir, lo mismo que en el primero, ¿no? ¿Y qué tenemos en el último compás? Tenemos un Sol, un Si y un Sol. Así, de abajo para arriba, ¿no? Sol, Si y Sol. El Sol es la tercera cuerda al aire, el Si es la segunda cuerda al aire y el otro Sol es la primera cuerda en el traste tres. Las tenemos que pulsar las tres a la vez. El pulgar que lo teníamos en la cuarta cuerda, ¿no? Que estábamos marcando ese Re. Ahora lo tenemos que bajar a la tercera para pulsarlo a la vez que estos dos dedos. ¿No? Pellizcamos así las tres cuerdas a la vez. Igual, esto, si no lo habéis hecho nunca antes, pues, bueno, igual cuesta un poco, pero es este movimiento, ¿vale? Con los tres dedos, eso, con estos dos es como tirar hacia arriba y con el pulgar es tirar hacia abajo. Vale, practicando un poquito, vamos a hacer el tercer y el cuarto compás, ¿no? Perdón, perdón, en la cuarta cuerda. Y ahora, las tres de abajo. Eso, sin dejar esa pausa entre medias, ¿no? Eso sería, ¿no? Y esa, como es una nota más larga, pues la dejamos así para el final y ya está. La tenemos que dejar ahí que suene. ¿Sí? Eso sería el final de esta segunda parte. Es decir, es el final de todo lo que vamos a aprender hoy. Ya está, vale. Ahora lo tocamos todo seguido lo de hoy y eso, y luego tocamos todo seguido lo del otro día y lo de hoy, ¿no? Venga, entonces, bueno, vamos a tocar antes estos cuatro compases que tenemos aquí, ¿no? Todo seguido. Empezamos ahí desde el compás 13. El 14. El 15. Y el último. El 16, ahí. Venga, una vez más. Despacio, ¿eh? Esto, como ya os digo, es un ejercicio que si lo hacemos despacio es facilito. Lo tenemos que hacer despacio varios días hasta que le vayamos ganando un poco de soltura, ¿no? Ahí está. Si veis, este sol de aquí abajo, igual que he dicho antes, lo pongo con el dedo 4. Lo podríamos poner con el dedo 3. Quienes prefiráis, lo podríais hacer así, ¿no? Con estos dedos y aquí poner el 3. Sin problema, ¿eh? Lo podéis hacer, pero bueno, yo lo estoy haciendo ahí con el 4. Vale, pues bueno, ahí tenemos estos cuatro compases todos seguidos. Vamos a... Eso, bueno, practicadlo un poquito y lo que vamos a hacer ahora va a ser tocar todo lo que hemos aprendido hoy. A lo mejor, si... Bueno, digo, a lo mejor es mucho de repente. Si todavía no lo tenéis memorizado o lo que sea, no os preocupéis. Podéis rebobinar el vídeo, podéis volver a practicar un poco todos los ejercicios, podéis tomar notas. Bueno, ya sabéis que tenéis el PDF en la descripción para descargarlo, ¿no? Y para imprimirlo y leerlo entero. Pero bueno, ya sabéis que yo siempre os digo que es mejor ir tomando notas que imprimirlo y ya está, ¿no? Vale, entonces, venga, vamos a tocar toda esta segunda parte ahí desde el compás 9. Todo lo que hemos aprendido hoy. Eso es, ahora paso a la siguiente línea. Aquí, atención, que tenemos que subir el pulgar a la cuarta cuerda, ¿vale? Y ya está. Eso sería todo lo de la clase de hoy. Fijaos qué fácil, qué fácil y qué rápido que lo hemos hecho. Vale, voy a... Eso, vamos a darle otra vuelta a todo. Esto, ya os digo, ahora lo que hay que hacer es, aunque sea fácil y ya lo tengáis, pero bueno, lo que hay que hacer es repasarlo mucho, ¿no? Y practicarlo mucho. Perdón, ahí, sí. Compás 9, compás 10, 11, y 12. y pasamos ahí al compás 13, 14, 15, y 16. Ahí está. En el 16, intentad que las tres cuerdas suenen a la vez, o lo suyo es que las tres cuerdas suenen a la vez. Podemos adornarlo un poco si las separamos, es decir, en vez de hacerlo todas juntas, tal cual, podemos intentar hacer como pulgar, índice, medio, pero muy rápido, ¿no? Que sea casi instantáneo, pero no tan instantáneo como tirar de todas ellas a la vez. Suena bonito también. No es lo que pone aquí, lo que pone aquí es que las toquemos todas a la vez, instantáneas, pero bueno, pero suena bien, si las desmontamos así, o si las separamos un poquito, ¿no? Vale, pues bueno, esto es todo lo que hemos hecho a lo largo de la clase de hoy. Ahora, vamos a intentar hacer todo lo que hemos hecho a lo largo de la primera clase y de la segunda, es decir, de la clase anterior y de lo de la clase de hoy. Para ello, a ver, me voy a buscar la partitura aquí en la pantalla, a ver si la puedo ver. Vale, id siguiendo la partitura del PDF, venga, ahí vamos, os voy diciendo, ¿no? A qué compases vamos. Vamos con la primera línea, compás 1, es decir, lo que vimos en la clase anterior. Ahí, despacito. Esa es la primera línea, segunda línea, desde el compás 5. Vale, eso es lo que vimos en la clase anterior, la primera parte. Venga, vamos con la segunda parte, es decir, lo que hemos visto en la clase de hoy, desde el compás 9. Perdón, perdón. Ahí está. Ay, perdón. Compás 13, este de aquí, Vale, hasta ahí hemos visto en la clase de hoy, perdón, es que lo veo ahí en la pantalla muy lejos y lo veo muy pequeño. Vale, eso es la cuarta línea, digamos, de lo que tenemos en el PDF, ¿no? A partir de aquí, a partir del compás 17, ¿no? Tenemos otras dos líneas para terminar, pero si os fijáis, esas dos líneas son iguales, son exactamente iguales que la primera y la segunda, es decir, hemos tocado, digamos, la parte 1, hemos tocado la parte 2 y lo que viene ahora es repetir la parte 1, por lo tanto, pues eso, como ya nos la sabemos casi de memoria y si no, bueno, pues lo vamos leyendo ahí, Pero ya sabemos cómo es, quiero decir, no hace falta explicarlo, ¿no? Venga, vamos con compás 17, 18. Y última línea. Y ahí está, ahí hemos tocado toda la página. Si os fijáis, bueno, ahora lo voy a volver a tocar, que me he confundido ahí en algún punto, ¿no? Ahora lo tocamos otra vez para ver si sale un poco mejor, pero bueno, si os fijáis, pues lo que decimos siempre, como que, a ver, que pongo mi cara para que me veáis, lo que decimos siempre, si de primeras imprimimos así una página y la vemos llenísima de notas, nos puede abrumar, nos puede parecer, pues eso, que es muy difícil o que no sabemos, que no sabemos por dónde empezar, que no sabemos cómo enfrentarnos a esto, pero fijaos, la hemos ido viendo de cuatro en cuatro compases, incluso, aunque en la línea yo os pusiera cuatro compases aquí en la pantalla, la hemos trabajado primero un compás, luego otro y luego juntar dos, es decir, la hemos ido trabajando de uno en uno y de dos en dos compases, ¿no? Entonces se vuelve mucho más fácil, cuando yo me sé estos dos compases, pues paso a los dos siguientes, cuando me sé dos y dos, pues los junto todos y trabajo una línea, cuando una línea la tengo controlada, paso a otra, pero no es eso, aunque veáis la página llena de notas, pues eso, no penséis que por tener la página ya tenéis la canción ahí hecha y que ya está, sino que lo que hay que hacer es eso, toda la página, pues dedicarle, pues cinco minutos a cada compás o cinco minutos a cada línea o lo que necesitemos, ¿no? Irla enfrentando así poquito a poco. Venga, pues entonces, bueno, eso, y una vez que la tengamos poquito a poco, pues juntarla como estamos haciendo ahora, ¿vale? Y pues como siempre digo, cuando llevemos dos, tres días tocando lo mismo, cuatro o cinco días, pues como que siempre sale todo mucho mejor, mucho más fácil, ¿no? Hay que, hay que dedicarle unos días para, pues bueno, para ir automatizando, para irla trabajando así al detalle. Venga, vamos otra vez, vamos desde el principio, a ver si hacemos otra vez la página entera y con esto terminamos la clase. Venga, ya va, desde el compás uno, primera línea. Compás cinco, ya, segunda línea. y pasamos a la segunda parte, ¿no? Desde el compás nueve, tercera línea. Compás trece, cuarta línea. Cuidado ahí, con el pulgar al re. Y de ahí, bueno, esta era la segunda parte, pasamos otra vez a la primera parte, ¿no? Desde el compás diecisiete, va. Ay, perdón. y última línea. Ay, perdón. Ahí está, vale, ya hemos terminado. Bueno, perdón, que también lo voy tocando un poco, pues como digo, tengo ahí la pantalla lejos, lo voy tocando un poco de memoria, un poco viendo las notas ahí medio pequeñas, pero bueno. Vale, esto no hace falta tocarlo muy rápido realmente para que suene bonito. Lo podéis, pues ya os digo, cuando lo llevéis tocando cuatro o cinco días, lo podéis ir tocando un poco más rápido, pero realmente no hace falta. Este tipo de piezas no son para tocar muy rápidas y suena bien eso, tanto si las tocamos lentas como si las tocamos a una velocidad moderada, suena bien. Si las tocamos rápido, pues oye, pues mejor, ¿no? Para cada uno, para la satisfacción personal de cada uno de saber que podemos hacerlo, pero vamos, que tampoco es necesario ni es fundamental tocarlo rápido. Y de hecho, creo que esto lo dije en la clase anterior, es preferible tocarlo despacio pero que cada nota suene bien y que suene limpio, que se entienda bien lo que estamos tocando, que no tocar rápido y que nos equivoquemos, demos a otras cuerdas y nos suene mucho ruido. Vale, si esto lo vamos tocando así y vamos escuchando bien cada una de las notas, pues genial. Lo que no podemos hacer es eso, como empezar a tocar rápido y empezar a fallar notas porque ahí no estamos demostrando ningún virtuosismo, más bien al contrario, ¿no? Estamos demostrando pues que no sabemos tocar limpio. Entonces es mejor eso, despacito, pero intentando que cada nota suene bien, que no rocemos, que no rocemos con los dedos otras cuerdas o que no, eso, que no nos suene, por ejemplo, este tipo de fallos, esto es porque la cuerda que pasa por debajo de este dedo me pega en él, así por debajo, entonces no puede vibrar, ¿vale? aquí no hay problema, pero una vez que pongo otros dedos, pues todas estas notas que fallan es mejor tocar despacito y buscar, escuchar bien cada nota al detalle e intentar corregir las que fallen, ¿vale? Intentar corregir un poquito todos los fallos, mejor que ir rápido y que vayan sonando mal una tras otra, bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, hemos terminado con esta pieza, hoy ha sido una clase cortita, pero bueno, era realmente pues fácil, no había mucho más que hacer aquí, practicad bien esto, si os gustan estos temas así de guitarra clásica, pues decidme o dejádmelo en los comentarios y ya iremos haciendo más a lo largo del curso, pero bueno, de todas formas, la siguiente canción que hagamos pues será una canción pues más moderna, o más canción de tocar y cantar a la vez, ¿no? De estas que nos gustan, vale, pues venga, Ale, un saludo muy grande, si tenéis dudas o lo que sea, dejádmelas en los comentarios y nada, y nos vemos en la próxima, chao.